Música Bueno, hoy estamos en la inauguración oficial de institución educativa que empezamos a trabajar el 7 de marzo, pero aún no había sido inaugurado oficialmente. Es un liceo María Espínola, eso quiere decir que los chiquilines están 8 horas dentro de la institución y le brindamos la alimentación. Somos el primer liceo Espínola del departamento de Cerro Largo. Nos erigimos como referente cultural de la zona, porque era una zona, la zona norte de Melo, una zona ampliamente poblada y que le hacía falta una institución educativa enclavada en estos barrios, porque abarcamos un montón de barrios. Los alumnos, muchos venían de escuelas de tiempo completo, por lo cual les fue fácil la adaptación a un horario de 8 horas, pero los demás hubo un tiempo de adaptación de entre marzo y junio para ellos, para la familia también, pero sentimos que nosotros estamos cubriendo de algún modo de las necesidades educativas, sociales, económicas, en lo que es en estos barrios de contexto, porque estamos enclavados en un contexto de vulnerabilidad social. Este es un día de fiesta para secundaria. Estamos inaugurando oficialmente el liceo número 5 de Cerro Largo, un liceo que abrimos el 7 de marzo de este año y que además entra dentro de la propuesta de Centro María Espínola, propuesta que además pertenece a esta administración y está dentro de nuestro Plan de Desarrollo 2024, esta propuesta María Espínola implica que los alumnos permanezcan más horas en el centro, tengan otras alternativas de aprendizaje, talleres y hemos presenciado recién un acto en el que los propios alumnos nos han evidenciado lo que implica trabajar, estar y estudiar en un centro María Espínola. Realmente, las otras formas de educación que se plantean, las otras formas de relacionamiento, el hecho de permanecer más en el centro, le da más relevancia a lo que es la interacción social entre ellos, la amistad, el poner en común sus intereses. Y realmente celebramos esta primera generación de alumnos que pertenecen a un centro María Espínola, celebramos el primer centro María Espínola aquí en Cerro Largo y celebramos que esta propuesta esté siendo francamente esperanzadora y renovadora para el sistema educativo todo.